Presidenta, compañeras y compañeros, a mí me parece que es fundamental que estos debates miren al futuro. Es decir, nuestra legislatura tiene que plantear temas que pueden en el futuro hoy presentarse. De primera cuenta, vivimos un Estado con una migración, no solamente nacional, sino extranjera, es decir, en el caso de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, ya hay mexicanos, niños mexicanos, hijos de alemanes, de extranjeros, que en sus países ya están vacunando y que nosotros tenemos que estar preparados para poder tener un sistema de salud que si algún niño mexicano por derecho quiere vacunarse o sus papás quieren vacunarse, tengamos la posibilidad de hacerlo. Yo creo que no podemos ir limitando a un sistema de salud que ya por mucho ha sido rebasado. Me parece que no solamente tendríamos que apoyar este exhorto, sino caminarlo y acompañar a la Secretaría de Salud también con una estrategia completa que permita que todos los niños, sin limitantes, puedan tener en una estrategia federal, por supuesto, con reglas establecidas, como las tiene el Sistema Nacional de Salud, una vacuna que les permita poder regresar a una vida lo más normal posible. Llevan nuestros hijos más de un año con ya secuelas de una pandemia que no queremos que se repita, pero lo que sí queremos hacer, y lo dejo claro, Movimiento Ciudadanos se adhiere y le pide, le solicita a los proponentes de esta iniciativa que nos permitan adherirnos para apoyarlos y también comprometernos que este exhorto lo podamos subir al Congreso Federal porque es necesario que pensemos en el futuro. No pensemos y vayamos a un debate político de quiénes son de uno a tres o de cinco a siete, dejemos que el gobierno federal a través de las reglas internas defina esto y dejemos que los padres que quieran que sus hijos tengan la vacuna también puedan definirlo, y eso nos permite hacer un Estado que mira el futuro y no nos quedemos como, pues vulgarmente se dice, esperando a ver que ponga la... Y bueno, no quiero decir la frase, pero lo que quiero decir es, hagámoslo bien. No, 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 no debatamos este tema que no tiene sentido. Vamos a proteger a los niños de Quintana Roo. Muchas gracias.